¿Qué es lo que está pasando en materia de seguridad en la Comuna 15 al oriente de Cali? Tenemos un gran problema de seguridad dado que la policía no da abasto con unos grupos de jóvenes que están atracando más de 20 taxis diarios desde Bajo de Córdoba, Ciudad Córdoba, El Vallado y estas personas están atracando estos pobres señores que salen a trabajar duramente y sin embargo los apuñalan. Entonces estamos rogándole a la Secretaría de Gobierno un trabajo puntual en este sector donde se hagan capturas y donde prevalezca el bien de los taxistas y de las personas sobre todo porque andan trabajando y ellos merecen respeto y creo que esto es un tema que le pertenece a la Secretaría de Gobierno con el apoyo de la Policía Nacional. Nos contaba la comunidad de ese sector que están utilizando menores de edad y jovencitas para atraer, captar la atención a través de una carrera de taxi y poderlos atracar. Sí, son un grupo de niñas que desafortunadamente, niñas entre 13 y 18 años que pues con sus atributos logran poner como atontar a los señores taxistas y asimismo en un grupo de jóvenes de más de 20 los asaltan y lo peor es que algunas veces los apuñalan despojándolos de sus bienes, de sus documentos le hacen un daño terrible. Nosotros como ciudadanos estamos tristes porque no podemos tener el servicio de taxi en el sector, nos lo han negado en algunas ocasiones. Entonces llamamos a la Secretaría de Gobierno a que tome cartas en el asunto y que la Policía Nacional que está trabajando muy duro acompañe este proceso y nos dé la tranquilidad como ciudadanos de Santiago de Cali. La ONU hace un llamado de emergencia frente a las prácticas de productividad alimentaria y responsabiliza el 60% de la pérdida global de biodiversidad al impacto ecológico ocasionado por la producción de alimentos, un sistema calificado como insostenible a mediano plazo. Así lo dio a conocer en un informe que contiene 12 medidas para acabar con el hambre en el planeta Tierra. El aumento de la productividad agrícola, la reducción en el consumo de carne y otros productos que requieren un uso intensivo de recursos, entre ellos el agua, deben llevar a la concientización del consumidor final sobre sus decisiones alimentarias y la conservación ambiental que pide a gritos la naturaleza. Son soluciones reales que pueden marcar la diferencia, explicó James Patonic, copresidente del Panel Internacional de Recursos IRP, órgano de expertos que asesora a la Organización de Naciones Unidas y autor de la propuesta. El informe fue expuesto hoy en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que celebra en Nairobi su segunda reunión. Con estas informaciones, haciendo el repaso por las principales ciudades de la región, llegamos a la parte final, televidentes. A ustedes, mil gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en punto de las 6.30 de la mañana con nuestra emisión matinal. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.